¡Suscríbete al canal! Franco Pepino, integrante hoy del cuerpo técnico. Germán Montoya. Estaba Mario Volati. Habían jugado en Córdoba, ¿está bien? Sí. En el Kempe. En el Kempe se habían jugado. Sí, en el Kempe. Y ganó Belgrano 2 a 1. Sí. Se jugaba la revancha. A jugar... La arbitruera. Ah, me parece que era Bracena. Me parece, pero no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Y va a llegar... El gol de Del Horte. ¿Se acuerdan de Del Horte? Y Olimpo ganaba 1 a 0. ¡Oh! ¡Qué nochecita! Pero además, fíjense el reloj. Empezaba el partido. Ahí el cabezazo, un rebote. Pone la piernita justa. Y después llega... Este golazo. ¿Qué golazo? De un tipo que jugaba más o menos bien. Y le pegaba así a la pelota. Paolo Franjipane. Le pega tan seco que lo deja cambiazo, ¿viste? Así, sin ninguna... ¿Cómo lo de? Sí. Mirá, mirá, mirá. Cambiazo el que hoy es comentarista. Claro. Nico cambia. Ahí va. Y el negro Martín es el 4, ¿no? Claro. Mirá cómo queda parado. Ni se la espera. Y atención. Esta, esta es. Porque va a llegar la jugada. Mirá. Mirá lo que hace el hacha. Obra de habla. Mirá lo que hace el hacha. Mirá lo que hace el hacha. Mirá lo que hace el hacha. Y Matías Gigli pone el 2 a 1. Y usted dice, pero Franjipane y Gigli no habían hecho lo bueno en el Kempe. Sí, los mismos que marcaron en Bahía Blanca. El hacha que después iba a ascender en el 2011 también. Sí. El toque atrás. ¿Viste? Cuando vos desbordás, levantás la cabeza y lo ves al compañero. Mirá, mirá cómo gana. Mirá, mirá cómo gana. Tac. Y Carlos Ramacioti, que no lo puede creer. Lo que fue ese día. El plantel viajó durante todas las madrugadas. Llegaron a la mañana siguiente temprano al acordo. Desde el arco. ¿Te acordás desde el arco? Fue tremendo. No, no. Fue tremendo el recibimiento. El pie saliendo pintado. Sí, el pie saliendo pintado. Mirá la alegría de ese cuerpo técnico. Encabezado por Carlos Ramacioti. Y todo el plantel. Está bien, lindo. ¿Y te seguís emocionando o no, Paolo, cuando ves eso? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Paolo? También de esta empresa, JM Marketing Deportivo, que, bueno, tiene mucho que ver con la organización de esto que van a vivir el próximo miércoles. Que es un poco un homenaje a ustedes y a todos, ¿no? Sí, sí, bueno, como decías vos, ahí Jorge salió una idea hablando con Mati por una nota, por Instagram, y fue hace mucho tiempo, antes de la pandemia, imaginate, cuánto pasó antes de la pandemia. Sí. Y la idea era arrancar los tres juntos con Mariano, pero bueno, nada, el tiempo se nos fue cortando y hoy el cabezón está en España, gracias a Dios, con trabajo, pero bueno, ya habíamos puesto la fecha y no la podíamos cambiar otra vez porque veníamos hace tiempo. Entonces, nada, se dio para que sea el miércoles. Más que despedida, a ver, es un homenaje para todos, el reconocimiento de, más que nada, de la gente con todos esos jugadores que pasaron ya hace 16 años de un ascenso y hoy la gente se acuerda como si fuera ayer, entonces eso no lo podemos olvidar nosotros. Y la verdad que volver a entrar al alberde y ojalá con un marco importante de gente que nos acompañe y sentir esa sensación de volver a entrar al alberde. Claro, a tu casa. A tu casa. A mi casa. Y a la casa del que está del otro lado, que va a llegar mañana a Córdoba, que ahora debe estar preparando los bolsos y debe estar ansioso y me imagino cómo debe estar sintiendo estas horas antes de volver a Córdoba. Hablamos de Matías Gigli. Hola Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás querido? ¿Bien? Bien, todo bien, tranquilo. Va, una manera de decir, tranquilo. Bueno, ¿ya tenés el bolso hecho? ¿Está todo listo o no? ¿Cómo está eso? No, no, todavía nada. Está todo en verano. Ya lo vamos a hacer ahora en un ratito. Está bien, bueno. Lo conocí al señor que está acá con nosotros, ¿no? A Paolo, ¿lo tenés visto? Sí, lo hice famoso. Ah, ¿cómo? No, pensé que era el revés, como él era el 10, ¿viste? El 10 asiste a los delanteros, porque sea tanto a vos como en Campodónico, ¿o no? Mirá, te voy a decir algo. Ahí justo estaba mirando el gol que me toca hacer y todos hablan de la corrida de Manza, que fue espectacular, el centro de atrás, y yo la empujé. Pero 10 minutos después yo hice una corrida igual, tiré un centro de atrás, lo dejé solo a Paolo y se la tiró a la mano al amigo cambiazo. Entonces, ahí me dejé de que pum. Nadie se acuerda de esa jugada, no salió a ningún lado. Claro, es verdad ese, tío. Claro, tiene razón. Y bueno, pues esas cosas... Ya estaba el resultado opuesto. Lo que pasa es que en el primer tiempo había hecho uno más o menos también, Matías. Es de Paolo, ¿eh? Más o menos. Es porque era amigo cambiazo, no se tiró... No, en mi bebé se roba también. Pati tiene un tirón y también del arco, Paolo. Qué magia, Mati, qué magia armar el bolso de nuevo, ¿no? Recién decías, en un rato lo armo, pero en ese bolso uno vuelve a vivir todo lo que vivió, ¿no? Y que nunca se le va al jugador de la memoria y nunca se le tiene que ir, ¿no? Claro, sí. No es armar un bolso más, es volver a un lugar donde fuimos muy felices. Ahí está, ahí está. Como decía Paolo hace un rato, esto salió en una charla, en los primeros días de pandemia, con Jorge, que me preguntó qué era lo que me había quedado en el fútbol por cumplir. Y yo desde el día que me fui de Belgrano soñaba con volver al club y salir a la cancha de la mano de San. Y bueno, y de ahí arrancó toda esta locura. Después la pandemia la frenó un poco, un par de veces. Y bueno, y de ese comentario mío de tratar de querer salir a la cancha de Belgrano de la mano de Santi, terminó en esto que, bueno, si Dios quiere, el miércoles lo voy a poder cumplir. Bueno, qué lindo. Bueno, a ver, la gente con que le preguntamos a Paolo, están los dos obviamente, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con todo el plantel del 2006 y el plantel del 2011, más o menos, quiénes están confirmados y eso? ¿Lo tenés? Y del plantel del 2006, la gran mayoría, creo que ya somos 25, 26. Bueno, salvo el Gato Liendo, que soy el ayudante de Botboda ahí en Fortaleza. Claro, en Brasil. En Brasil, que está en competencia todavía. Pero después la mayoría de los muchachos están, bueno, salvo obviamente de Mariano. Sí, Mariano Campodónico está en España. ¿El mismo Ramo Sciotti va a estar? Sí, el Ramo va a estar, sí, sí, sí. Y bueno, de 2011 mucho, un poco más difícil porque hay muchos en competencia todavía. Está bien. Que ahí tienen que pedir permiso a los clubes, es ir y volver y perdés un entrenamiento y bueno. Es más complicado. Nosotros lo entendemos porque obviamente día de semana es más complicado. Está bien. Así que bueno, nada. Y bueno, nada. Se armará, se armará con... Claro, Guille va a estar. Sí, el Nero Maldonado, muchos de los chicos. Y después nada, invitados, artistas del plantel actual, del femenino. Oh, va a ser muy lindo. Va a ser muy lindo, va a ser muy lindo todo eso. Y en el medio va a haber un partido de fútbol, obviamente. En el medio va a haber un partido de fútbol, sí, alguno porque otros estamos gorditos, ¿viste? No, perdón, Matías, Matías, vos estás jugando. Vos estás jugando ahora, ¿no? Sí, sí. Volví a jugar este torneo. Ayer jugamos en Clásico, ganamos, me tocó hacer un gol. Sí. Estoy bastante bien y en actividad. Perdón, ¿estás marcando alguna diferencia con Franjipane? Franjipane no está en... No, no, pasa que Mati debutó a los 26 de grande, entonces está mejor ahora. Él dice que está para los 90. Cuando entrenaba todos los días no estaba para los 90 y quiere llegar ahora a los 90. Lo que pasa, antes de empezar la nota decíamos, Matías, lo decíamos con Paola, acá con Gustavo Gutiérrez, cuántos faltan de estos jugadores, ¿no? No, claro. Y Paolo muy humildemente dice, no, hay, sí hay jugadores, hay jugadores que sepan con la pelota y demás. El problema es que lo hacen correr mucho. Claro. Y ahora, dentro de la parte, no sé si así seria, pero analizando futbolísticamente, pasa eso, Mati, ¿no? Que a lo mejor jugadores como Paolo hay que sacarle, entiéndase bien lo que digo, el jugo de otra forma, dándole la pelota que no necesariamente tienen que correr tanto algunos jugadores, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el fútbol de hoy te lleva a eso. Hoy es todo muy palo por palo, no tienen un segundo de pausa. Ahora, lamentablemente, cada vez se van a ver menos los jugadores como Paolo, que piensen un poco más, porque cuando se ponen a pensar y demoran un segundo, empieza el murmullo. Por ahí siento que a Bruno le está pasando eso, hoy en Belgrano, que por ahí es un chico con 19 años que tiene que explotar, que tiene unas condiciones bárbaras, que es muy parecido a mi criterio, a lo que fue Paolo, a lo que fue el chino, pero bueno, tiene que explotar y tiene que darle paciencia. Yo siempre lo veo muy reflejado en el mudo a Bruno, porque al mudo le costó muchísimo hacer bien Belgrano hasta que se adaptó y fue o es el jugador que es hoy en día. Y me parece que Bruno va por ese camino, pero le falta, obviamente, la experiencia, los años, y no tengo duda que es el nuevo mudo Vázquez de Belgrano. Claro. Lo que pasa es que, Paolo, a un jugador como el mudo Vázquez, como es él, con su forma de trabajar la pelota y demás, si lo haces correr, por ahí le produce un desgaste que, en definitiva, después cuando tiene la pelota no puede lograr lo que tiene que hacer. Sí, es como dijo Mati, hoy el fútbol se hizo muy dinámico, muy físico, entonces por eso yo te decía antes que los enganche, los que pensaban y eso, no es que no están, están, pero hoy ya los tiraron de doble 5, los tiran de media punta, porque hoy el fútbol se hizo muy resultadista, hoy no ganaban 3, 4 partidos, echan a los técnicos, no hay un proceso, y los jugadores, no es que los ganches no hay más, o sea, van desapareciendo por eso, porque hoy se intenta menos jugar, es muy de pelota parada, es muy 4-4-2, y entonces, nada, yo creo que Belgrano hoy tiene, hoy tiene tanto como Bruno como Miño, que los dos son, a ver, uno más dinámico que el otro, pero creo que ahí vos tenés los dos enganche de Belgrano, el titular, el suplente, o como quiera llamarlo, pero creo que ellos dos son los encargados de manejar el juego de Belgrano. Tal cual, es más, no sé si tuviera, en el buen sentido digo, de comparar si se quiere, por ahí el estilo de Paolo es más tirando más de Miño que el de Bruno, me parece o no, o lo notás, me parece. Sí, pero tiene la representación que tiene Bruno. Sí, también. Yo para mí soy más de Bruno, porque Miño es más dinámico, más de sacarte jugadores encima, yo no podía eludir un cono, esa es la verdad, yo pensaba más, pero no era, eludí jugadores. Ah, bueno, pero... En cambio, Bruno tiene eso, tiene el juego que hace jugar, tiene buena pegada, tal vez no se saca los jugadores encima como hace Miño. Claro. Entonces, el valor pase, el que piensa. Claro, bien. Miño es más de Derubilar y para adelante. Sí, sí, está buena esta comparación. Tenemos algo para mostrarles a Matías Gigli y a Paolo Frangipane y a la gente, fundamentalmente, que el miércoles va a ir a la cancha. Ojalá vaya mucha gente a la cancha, ojalá acompañe, ojalá se pueda. Ojalá, el costo, Jorge, mil pesos vale la entrada, ¿no? O sea, en el sector de la Cuellar, ahí se va a ubicar la gente. O sea, es como para una fiesta, están convocados a una fiesta y ojalá... Mil pesos la Cuellar, 800 la Popular, 500 lo que es jubilados y menores, así que nada, yo creo que es accesible, uno entiende también lo que viene ya acumulando la gente, los viajes, los abonos, todo. Bueno, pero esto es un hecho especial, Pablo. Pero, bueno, nada, el que puede, puede y ojalá que puedan para disfrutar de la fiesta que le va a ser lo más importante. Tal cual. Y vamos a mostrar lo que nos acaba de llegar, que son las camisetas que se van a utilizar el miércoles, ¿eh? Ahí está, mirá, ahí va. Estas son las camisetas. ¡Uh, qué lindo! Mirá, mirá, mirá. Y ya se empiezan a preparar. Ya está entrando en calor acá Paolo Matías, ¿eh? Ya tiene ganas de salir a la cancha. Está bien, va a llevar. Que no se canse porque no llega el miércoles. No, bueno, no tanto. Después se va a relajar un poquito, va a elongar y después va a estar. Che, qué linda que están las camisetas. Y dicen Matías y Paolo. Muy bien. Esto es el miércoles a las 8 de la noche. Estoy viendo, después me voy a repasar los mensajes que llegan de la gente respecto justamente a esto. Y muchos estarán... Porque hace 16 años, así como estábamos nosotros, Gustavo, descubriendo todo, tenemos bastante más de 16 años en esto, hemos visto bastantes cosas. Hemos visto entre esas el ascenso contra Olimpo. La gente también quiere volver a encontrarse con esos jugadores. Fue un equipo muy interesante aquel del 2006. ¿Qué tipo de líder era Carlos Ramaciotti? Porque uno va construyendo el logro final en base a todas las estaciones que van transitando en la competencia con otros rivales. Pero digamos que se va construyendo ahí, ¿no? El final es el final de la historia. Pero cómo comienza y cómo vos lo veías que se iba desarrollando a partir del liderazgo de Ramaciotti, que fue un liderazgo muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte nos agarra en un momento que veníamos mal, que estábamos ahí abajo. En el momento que se fue Julio Zamora. La verdad que uno no sabía con qué se iba a encontrar, ¿no? Pero creo que el laburo de Carlos primero fue hacernos fuerte como grupo. Porque en realidad había jugadores de jerarquía, de experiencia, que habían jugado en varios equipos en primera. Entonces, más que nada era eso, juntar el grupo en sí. Porque hoy los grupos hacen que después ganes cosas. Exacto. Y creo que eso fue lo fundamental. Y después el laburo, el laburo de todos los días. La verdad que después tuvimos ese fruto porque, nada, o sea, como grupo crecimos mucho. El grupo fue la base de lo que después fue futbolísticamente el equipo. Sí, yo creo que sí. Estaba recibiendo algunos mensajes acá en Bantan. Dice, saludo de parte del gringo de todos los que están en la pizzería Grande Frangui. Bueno, parece que están reunidos en una pizzería ahí todos. Saludo de parte del gringo. Parece que están ahí. Y estamos recibiendo alguna foto, bueno, de gente que saluda por el programa. También por acá. A ver, este... Estoy viendo Morón y Riestra. Son duros estos equipos, ¿eh? Está bien. Saludos a Gustavo. Dice Marcelo de Marquecara. Hablando un poco de los... De los otros equipos. De los rivales. ¿Cómo era ese torneo que ustedes jugaron? Le pregunto a Matías. Y ya después para liberarlo y dejarlo tranquilo, Matías que tiene que preparar sus cosas para viajar. En aquel torneo, por ejemplo, en el que logran el ascenso y demás, ¿había mayores posibilidades de juego? ¿Era tan duro como el torneo de ahora? ¿Hay alguna diferencia, nota en alguna relación entre un torneo y otro, Matías? Sí, a ver, me parece que había un poco más de espacio. Hoy, como decía recién Paolo, es un juego muy físico, donde es todo vértigo, donde no se para un segundo. Quizás en ese momento teníamos un poco más de espacio. Paolo podía pensar un poco más y hacía que nosotros los delanteros con el de enganche tengamos muchas situaciones. Quizás erramos mucho, el cabezón y yo, principalmente. Pero la verdad que ese equipo tenía un amor propio importante. Creo que la base de ese equipo era que siempre jugó como el hincha Belgrano quería, de tirarse de cabeza, de jugar un alargue contra Chicago y a los cinco días correr más que Olimpo en una final. Creo que eso es lo que dejó tan impregnado en la gente este equipo del 2006. Está bien. ¿Por qué ustedes antes de venir a Belgrano tenían una historia importante, de haber pasado por otros clubes y demás? ¿Por qué llegaron a identificarse tanto con Belgrano como por ahí les pasó o no les pasó en otros equipos? Arranco por vos, Matías. Es que no hay, yo por ahí lo comento siempre, no hay un hecho puntual que te diga a partir de acá o por esto me convertí o me siento hincha Belgrano. Es el día a día, es el cariño de la gente, es que obviamente que el ascenso influyó mucho y hizo que la gente nos aprecie o nos dé su cariño, pero son un montón de cosas. Yo recuerdo siempre uno de esos partidos donde empecé a entender lo que era la gente Belgrano, que fue con Huracán, que se había ido Julio, había un técnico interino, veníamos últimos, jugamos en tres semanas y el estadio estaba que rebalsaba y la gente alentando. Y ahí entendí que los hinchas Belgrano estaban locos en ese momento, porque uno estaba por ahí escuchado, veía que cuando las cosas iban mal la gente no iba a la cancha. Y en cambio ese día yo iba en el micro pensando, no, no va a ir nadie a la cancha, y llegamos y la cancha estaba llena. Entonces a partir de ahí empezás a ver un montón de cosas que de a poquito te van transformando y te van, por lo menos en mi caso, pero creo que es el caso de muchos, porque por ahí si sería un caso aislado, uno estaría mirando lo raro, pero hoy al presidente del club le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, como a Luifa, a Chiche, a Paolo, a Chique, a Guille. Entonces es mucha la gente que llegó a Belgrano como jugador y se identificó con el club y terminó siendo hincha del club. Sí, es cierto, y todo lo que está nombrando Matías, ¿te pasó lo mismo, Pablo? Sí, sí, aparte todos jugadores, digamos, no cordobeses. Claro, por eso. Y es difícil, es difícil, es como yo te escuché antes que decía, no es fácil que hoy la gente tenga cariño por cualquiera, ni que corren en nombre de uno. Bueno, tal vez a nosotros nos tocó también lograr el ascenso, que eso también queda para la gente grabado en la historia, pero también cómo se fueron dando las cosas. Entonces el día a día, el partido a partido, es inevitable enamorarte de la gente. Por eso nosotros encima que nos fue relativamente después bien, nada, aún nos iba enamorando. Y hoy después de 16 años, o sea, yo vengo y vengo a la cancha a verlo, y voy a Buenos Aires a verlo como un hincha más. Entonces, y estoy hablando de 16 años que pasaron. Matis tiene un tatuaje también de Belgrano, entonces la gente te enamora, eso es lo que tiene. Y pisar a Alberti hace cuánto que no lo pisan a la cancha. No, para jugar, no. Bastante. O sea, porque han asistido al estadio, sí, pero Paolo, vos Mati también has venido a... Pero pisar la cancha hace mucho, ¿no? Y de yo, y de algún partido que he jugado con Aldo Civi, habrá sido 2012, 2012 creo que fue la última. Claro, cuando viniste con Aldo Civi, tal cual. Con Aldo Civi. Y después sí, lo que hice más, con la tribuna nueva no lo conozco, pero no entré nunca a la cancha. Tal cual. Bueno, o sea que va a ser una emoción muy grande la del miércoles, volver a pisar ahí esa cancha y con... Seguramente va a haber mucha gente. Yo estoy convencido que va a haber mucha gente, porque incluso las nuevas generaciones, el papá, que dice, mira, te voy a llevar a ver a los que me alegraron hace 16 años. Quiero que los vea, quiero que los tenga cerca. Porque en el 2011 tampoco pasó tanto, fueron cinco años, la diferencia uno de otro. Es decir, está muy cerquita, como para que mucha gente se acerque a disfrutarlos, a tenerlos cerca, a Paolo y a Matías en particular, y a todos los que conformaron ese gran equipo. Porque va a estar Germán Montoya, porque va a estar El Hacha, porque seguramente va a estar Mario Volatti, porque, en fin, todos los que nombró recién Paolo y Matías, que han confirmado su presencia. Entonces, va a ser muy importante. Matías, te dejamos en libertad. Hace el bolso tranquilo, prepárate todo para llegar a Córdoba y seguramente prepárense para lo que va a ser una gran fiesta, encontrarse. ¿Hay compañeros con los cuales hace mucho que no se ven, en particular? Sí, sí, bastante. O sea que también va a ser otro motivo. ¿Y con Carlos hace cuánto que no se ven con Ramaciotti? No, años también, bastante. Mirá. Y de que se fue el de Belgrano no lo vi más. Hablé un montón de veces por teléfono, por videollamadas, pero verlo personalmente no lo vi más. Y eso que vivo a 30 kilómetros de Carlos. Mirá. Pero miren si hay motivos para pasarla bien el miércoles. Y para que la gente la pase también con ustedes. Gracias por atendernos, Matías. Buen viaje a Córdoba. Nos encontramos aquí. ¿Vas a enrollar las vendas antes del bolso? ¿Cómo va a ser el ritual ese? No, no. Vendas ya hace rato que no me vendo más. Ahora voy a los entrenamientos y juego en los partidos sin venda y los pibes me miran. Diciendo, mirá a este viejo. Nada, voy y me pongo las medias, botina y listo. Está bien. Mirá el gato ese. Mirá ese gato que tenés atrás, Matías. ¿Estás armándose, mirá? Es pirata. Él tiene un parche justo negro en el hospital. Un gato pirata, no, no le puedo creer. Mirá, mirá, mirá. Qué hermoso ese gato. Ahí está. Bueno, traerle vendas a Paolo entonces de última, qué sé yo. ¿Se vende a Paolo o no todavía? Y Paolo sí, seguro que sí. Hace todo el ritual, me parece. Bueno, no lo hagan correr mucho. Ahí está. Decir, va a estar fresca la noche, así que va a tener que moverse para entrar en calor. Y voy a tener que correr yo, como siempre. Él se hace lindo. Se queda apagado en el medio. Un gusto, Matías. Buen viaje. Un abrazo. Nos vemos en el correo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Ahí está. Bueno, ahí está Matías Gigli, que sigue jugando ahí, ha vuelto a jugar al Liga. Y está jugando, hace croff y se sube a los árboles. Hace de todo el viejo. Claro, o sea que. Está mejor que antes, imagínate, está mejor que antes. ¿Cuánto hace que no jugás? No, yo antes de la pandemia, en febrero, me rompí los cruzados. Me operé en pandemia y, bueno, nada. Después no hice bien la rehabilitación. Dije, bueno, no sé cuándo volveré a jugar. Y me agarró esto, bueno, hace poco. Así que arranqué a meterle a full para no pasar vergüenza, digamos. No, no, pero está bien. Pero seguís ligado a la actividad. Porque nos decías recién que en Buenos Aires tenés varias que tienen que ver con el fútbol. Sí, estoy ligado. Pero aparte, nada, ahora es como que me picó un poquito de seguir jugando. Por lo menos en la Liga de Buenos Aires. Ah, qué bien. Donde yo entreno el fútbol femenino. El regional es en septiembre, octubre. Así que la idea es ponerme bien para poder llegar y jugar. Si juega Matías con 47, no sé, 48, ¿qué tiene? Yo tengo 42, vos no vas a jugar. 42, pero está impecable para jugar todavía, claro. Si a la rodilla le responde. No, y aparte acá hay muchos chicos de Lacha y esos juegan en las Ligas. Sí, está jugando. Sí, sí, es verdad. Así que, bueno, las ganas las tengo. O sea, Lacha ascendió en el 2006, en el 2011 y sigue jugando. Y sigue jugando, sí, sí. ¿Hace mucho que uno lo vea Lacha? Muñahini está jugando con Lacha. Sí. Ah, Julio, claro. Sí, sí, hay muchos jugadores que siguen, ¿no? Porque, bueno, a uno le gusta. ¿Podemos analizar junto el partido con Temperley? Ah, ya que lo hayas visto, no importa. Pero comentamos, lo viste. Bueno, perfecto. ¿Qué te gustó del partido en general? Me gustó el primer tiempo. Sí. Creo que tuvo ahí, después del gol, para liquidarlo. Tuvo dos, tres jugadas ahí, que era el momento. Y después, bueno, obviamente el otro equipo juega, todos le quieren ganar verano. Y justo en el final, bueno, viene ese centro, que bueno, que nosotros también juegan. Y después, el segundo tiempo, fue chato. Fue chato. Fue como que los dos, ninguno quería arriesgar, que estaba bien ese resultado. Y lo importante acá que se sumó. Que bien acá el colo, cómo sigue la trayectoria, ¿no? Sí, muy bien. Mirá, verá. Muy bien. ¿Cómo la va a buscar? Sí, lo leyó bien. Lo leyó bien porque sabía que el centro podía pasar y no había nadie, no tenía marca. Y creo que lo leyó muy bien. Y aparte, el centro le cayó justo. ¿Qué te gusta de este Belgrano, Paolo? Del equipo en sí. Porque estábamos hablando hace un ratito con Gustavo, que el equipo va puntero, que le sacó hoy seis puntos a San Martín. Dos partidos. Pero que ahí, por ahí te encontrás en la calle con el simpatizante que te dice, sí, pero tenemos que ser un poquito más todavía. Sí, pero, a ver, siempre la gente va a encontrar algo o defecto que, no, pero podemos jugar mejor. Belgrano nunca creo que tuvo esa de jugar bien. O sea, siempre fue esto. Y hoy creo que es contundente. La llegada que tiene, sea tres, sea cuatro, sea uno, sea dos, termina en gol. Y hoy por eso está la diferencia esta de los puntos. No se veía nunca que acá de local, ocho partidos, ocho ganados. Claro. O sea, la verdad que hoy, yo creo que, Guille, en cuanto a lo que yo te decía antes, el grupo, si vos lo ves, me ha tocado ir al predio, yo lo veo y está muy unido. Cualquiera que entra, está a la altura de los que juegan de titular. Lo demostraron en Copa Argentina, que están a la altura. Entonces, eso hace que sean muy competitivos y estén todos disponibles. Esa es una virtud, Paolo, porque por ahí uno dice, pero el que no juega a lo mejor tiene mala cara. En este caso no, porque vos decís, el que entra produce para el equipo. Porque a lo mejor el próximo partido le vuelve a tocar el banco. Obviamente a uno le gusta jugar de titular y eso, pero hoy, si vos lo ves, no se demuestra eso. Porque al otro partido, fíjate que Guille, rota. Sí. Rota continuamente, sea Copa, sea de local o de visitante, siempre va cambiando uno o dos. Entonces, todos tienen la posibilidad y por eso hoy creo que todos están a la altura porque están bien en lo físico, en lo mental, que es importante. Y el grupo, que para mí es fundamental. Estoy acá reenviándole a Matías una foto, a ver si lo puedo hacer, que nos ha enviado un televidente. Así que, bueno, ya te la estoy enviando, Matías, para ver que lo compartamos con Paolo. Y un, ya te digo quién es, dice, el gringo de los perros, dice, para que vos lo ubiques. No sé si lo ubicás. No sé cómo lo dices. Y ya va a mostrar una foto que la está recibiendo Matías. No sé, están reunidos, se están comiendo unas pizzas que me ha dado un hambre. Están mandando una foto los tipos espectaculares. No sé dónde están. Ahí está, mirá esa foto. Oh, a ver, esa foto dice, Volatti, Paolo, Iliana y Campodónico. Que fuimos a comer pizza, lo del gringo. Y bueno, ahí está, ese. Ah, ahí está el mirada del colorado. Claro, el gringo es el que está mandando las fotos y está mandando las fotos de las pizzas. Así que, gringo, ¿podemos ir? O sea, a las 12 terminamos. Nos invitó a comer, fuimos a comer, es verdad. Mirá, ahí está. Ahí está, Volatti, Paolo, Iliana y Campodónico. Sí, sí. Claro, Iliana, te acordás que estaba en ese equipo también. Andrés Iliana. Ahora dirige Brown de Madrid. Claro. Claro, exacto. Creo que la última fecha, verano, juega con... Obviamente la primera rueda, ¿no? Sí, tal cual. Con Brown. Así es. Y hablando de esto que tiene, de la capacidad de recambio que tiene Belgrano, y que lo mencionaba muy bien y que lo analizamos siempre, el recambio del otro día en La Rioja donde estuviste, fue impresionante como la gente estaba con Paolo todo el tiempo, bueno, disfrutaste un momento muy lindo ahí en ese partido. Sí, sí, ahí fui un hincha más. Claro, tal cual. Hubo momentos que el supuesto equipo no titular tuvo pasajes, jugó muy bien frente a Platense. Hizo cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Le costó acomodarse al principio, me parece, pero después... Pero por eso te decía, o sea, entró el chico Meriano, el central, y la verdad que rendió muy bueno, muy buen partido. Y el otro día le tocó entrar en el Contemperley. Correcto. Por eso te decía que para mí, hoy no se nota quién es titulado, quién es suplente, porque el Guille va rotando, hacen los cambios y fíjate que los resultados se le van dando. Tal vez sí le puede estar contando un poco de visitante, pero hoy porque todo el equipo le quieren ganar, sacó una diferencia que no se veía nunca, se está haciendo fuerte el local, que es fundamental, porque el torno es largo, pero vos ahora es donde tenés que hacerte fuerte, porque después de la segunda rueda es mucho más difícil, me parece. Sí, 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 ahí empieza a complicarse. Y es verdad eso que... ¿A quién le quieren ganar todo? Y el que va primero, definitivamente, es el rival a vencer. Y está demostrando capacidad para justamente sobrellevar eso como equipo que tiene objetivo de ascender, definitivamente. Qué bueno sería que, por ejemplo, no sé, que los dos, Instituto Belgrano, también este estudiante Río Cuarto, pero que sean dos cordobeses los que asciendan, de las dos. Ojalá. Ojalá, porque eso quiere decir que el fútbol de Córdoba está creciendo y tener varios equipos, tanto en Nacional B como en Primera. Pero qué bueno, Paolo utilizó la frase contundente. Cuando un equipo es contundente, tiene más tiempo, también, Paolo, para empezar a jugar de otra manera, a lo mejor liberarse un poco más, ¿no? Sí, sí. La contundencia es una virtud que te da tiempo para lo otro, ¿no? Sí, sí. Dice, saludos son grandes al 10 que se tiraba al piso para buscar un fútbol. Muchas gracias por todo lo que dejaste en Belgrano, te lo agradecí personalmente y te lo vuelvo a agradecer. Te espero en casa cuando quieras, con el asado prometido. Tráelo al chino, gracias por venir a mi negocio cuando estás en Córdoba. Cristian, de Barrio San Ignacio. No sé si te das cuenta quién es, pero bueno. ¿Cristian qué es, Correa? No sé, será. Pero, mirá vos, saludos son grandes. Al 10 que se tiraba al piso para buscar un fútbol. Cierto, ¿por qué eras de tirarte al piso? Es por eso que te decía que, está bien, nosotros jugábamos con enganche y todo, pero cuando había que correr y recuperar, y eso lo hacíamos todos. Hacían todo. Lo hacían todo. Y como se hace hoy también, que no es eso. Y en verano siempre fue eso. Sí, tal cual. Y lo entendiste. ¿De dónde viniste? Después lo llegas a entender. Cuando la gente te va a tirar al piso y... Y claro. O sea, es más lindo eso que tirar un caño, por decirlo. Pero después te reconocen las dos, ¿eh? Porque también la gente te adopta porque vos te hacías cargo de la pelota. La gente, viste, se da cuenta. El tipo que la busca, el que se va y no la quiere. Vos le vas agregando cosas. Claro. Es un complemento, un complemento. Porque hoy lo ves en niño también, que la agarra la pelota. Y cuando la tiene, corre para recuperarla y la gente lo... Tal cual. Y este niño es distinto al... Es cierto que el otro apenas debutó se lesionó feo, pero después se recuperó y hoy, después de una buena pretemporada y demás, hoy es otro jugador. Bueno, entonces, para dejarlo ya libre a Paolo y agradecerle su presencia, el miércoles a las 8 de la noche empieza todo en Alberdi. Hay tiempo... Jorge, le pregunto a Jorge de Marketing Deportivo, ¿dónde las entradas, dónde se pueden adquirir? En... ¿Dónde la tenés, Paolo, también en la información? En Pase Show. En la plataforma. En Pase Show, en la plataforma. Y mañana, de 9 a 18, en la boletería de Alberdi. Sí, sobre la altura del gas. Y el miércoles, desde las 9 de la mañana hasta que empiece el partido, también en Alberdi. O sea, físicamente puede ir mañana Alberdi a las boleterías, desde la mañana. De 9 a 18 y el miércoles, de 9 hasta la hora que empiece el partido. Desde las 9 de la mañana hasta que empiece el partido. Así que, tienen posibilidad, ojalá la gente tenga ganas y esté el miércoles para homenajear y reconocer a dos grandes jugadores y a todos, en definitiva, los que integraron esos dos planteles. Sí, sí, sí. Paolo, mil gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y todos también por estar presentes. Después seguimos coordinando cosas. Gracias. 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 Gracias.